Conozca los detalles de quiénes son los encapuchados que trataron de ingresar a la residencia de la Embajada de México en Bolivia. Se trata de miembros de la élite policial española GEO. Los agentes que intentaron ingresar con los rostros, cubiertos y armas en la Embajada de México el viernes son miembros del Grupo Especial de Operaciones GEO, una unidad de élite de la Policía de España. Tanto sus pasaportes como dos notas verbales de la Embajada de España a la Cancillería Boliviana se filtraron en medio de la controversia entre los dos países por el incidente del pasado viernes. Las notas correlativas están fechadas el 26 de diciembre pasado y hablan del relevo del personal de apoyo técnico de la Embajada de España. La primera informa de la salida del país el 28 de diciembre de seis personas que ingresaron en esa calidad el 14 de noviembre pasado. La segunda habla del ingreso de otras cuatro personas de apoyo técnico a la Embajada ese mismo 28 de diciembre. Entre esas personas citadas en las notas verbales están los cuatro agentes del GEO que acompañaron a la encargada de negocios de España, Cristina Borreguero, y al cónsul de ese país en la visita a la residencia de la Embajadora de México en La Paz. La situación en España para el gobierno de Pedro Sánchez se complica cada vez más. En medio de las negociaciones con Podemos, el partido de Pablo Iglesias para su investidura. Los opositores Vox y Ciudadanos fueron los primeros en condenar las acciones de los GEO en Bolivia y de los dos diplomáticos que estuvieron el viernes en la residencia de la Embajadora Mexicana. Medios de comunicación de ese país hacen eco de esas declaraciones y mencionan incluso una falsificación de los pasaportes de los policías. El punto es que todos ellos hablan de un plan para cubrir la relación del gobierno de Evo Morales con Iglesias y otros integrantes de su partido. Además de dinero que supuestamente recibían desde hace años. La conclusión que sacan es que el grupo de policías tenía una misión específica, sacar a dos exfuncionarios de Evo Morales para evitar revelaciones. La protesta de los españoles ya llegó a Bruselas y al Parlamento Europeo. Fuentes del Ministerio de Exteriores de España confirman que una comisión que investigará los hechos del viernes llegará en los próximos días a La Paz, como se había anunciado en la nota verbal. Los agentes del GEO serán retirados. Debían haber salido el sábado, pero nuevas filtraciones apuntan a que solo salieron sus equipajes el sábado.